¿Qué tal? Muy buenos días. Esta madrugada ha explotado un artefacto en la sede de Foncalor, la patronal de fontanería y calefacción situada en la calle Martínez Garrido de Vigo. Fuentes de la investigación han señalado que entre los restos que quedaron en el local había una olla a presión, un modus operandi que apunta al movimiento independentista Resistencia Galega como autor del ataque. Le seguiremos dando datos en posteriores boletines sobre este ataque que ha dejado cuantiosos daños materiales. Hoy, tercera reunión en Santiago de Compostela de la Mesa Laboral de las Cajas, uno de los últimos escollos para que se materialice la fusión entre Caixa Nova y Caixa Galicia. Al inicio de ese encuentro todo se plantea tal y como se dejó la pasada semana. Los representantes de los trabajadores esperan tener cifras más concretas sobre las prejubilaciones. Se ultimará el cierre de oficinas avanzado en la segunda cita. 400 oficinas serán cerradas, 180 en nuestra comunidad, cerca de 85 en España y otras 40 dedicadas a empresas ubicadas en otros países. Todos los sindicatos, a excepción de UGT, presentan hoy una propuesta de mínimos sobre prejubilaciones. El gobierno habilitará controladores militares para cubrir las bajas de civiles en situaciones excepcionales. Lo ha anunciado esta mañana el ministro de Fomento. De esta forma se pretende garantizar el tráfico aéreo en España afectado por las bajas médicas de los controladores. La decisión fue tomada ayer en una reunión con el presidente del gobierno y la ministra de Defensa. Según José Blanco, el 32% de los trabajadores del centro de Gabá en Barcelona seguían hoy de baja. Tras el cambio del turno han faltado 13. De momento los aviones operan con normalidad y no se registran retrasos destacados. Hoy continúan las negociaciones entre AENA y sindicatos. Y por si esto fuese poco, hoy huelga de controladores aéreos en Francia. Cinco sindicatos han convocado paros. Lo peor se espera para esta tarde. Para quienes viajen a Francia, les decimos que se verán afectados la mitad de los vuelos a París-Orly y el 20% de los que tienen como destino el aeropuerto Charles de Gaulle. Este viernes serán públicos en España los conocidos como test de estrés a la banca, unos análisis que sirven para evaluar la calidad de los balances y la solvencia de las entidades de crédito del país. La confianza de clientes e inversores depende de estas pruebas que incluyen a los dos grandes bancos BBVA y Santander. La ministra de Economía, Elena Salgado, espera un buen resultado de todos los bancos y cajas y recuerda la transparencia del proceso. Mientras otros países solo van a revelar el resultado del 60% de su sistema financiero, España lo hará al 100%. La mano de José Mourinho ya se nota en el Real Madrid. Jugadores como Marcelo no dudan en reconocer los sufridos que son los métodos del nuevo entrenador blanco. Con Pellegrini también me gustaba mucho entrenar con él, pero yo creo que la diferencia está en la agresividad de Mourinho. Mourinho se entrena siempre a tope. Claro que hay descanso, pero siempre a tope y todos los jugadores creo que están contentos. Creo que para ganar algo hay que sufrir y bueno, pero estoy muy contento con Mourinho. Pues nada, a trabajar duro toca. Nosotros volvemos dentro de 55 minutos a las 12 del mediodía. Una nueva cita con las noticias contadas, como siempre, desde Galicia. Hasta entonces.